Entonces, espero que este mensaje les llegue y que perseveren, compañeros, perseveren. Estoy arte elegante de los barrios más bajos de nuestra ciudad. Oye, mataron a Landy, duro en la calle, menos con Candy. Si quiero un cambio, cambia tú mismo, como decía Gandhi. Quiero escribir la libreta como la hacía la bella Violeta. No la cuidaron en Chile, ahora reconocida por todo el planeta. Orgullosa su hija, orgullosa su nieta. Orgullosa a todos los chilenos por tremenda poeta. Pintora, cantautora, profesora, muchas facetas. Nos dio una gran lesión, artistas chilenos se respetan. Y sea como sea, hay que dar la pelea. Mucho aquí se lo está llevando la marea. Siempre crea en Dios, aunque no lo vea. Desde él solo cuando la cosa esté fea sea agradecido con lo que posea. La ambición rompe el saco que se jacarrea. Cuando crezco, agradezco. Me fortaleco, no llueve, pero gotea. Se la vea, la balanza, pero siempre queda la esperanza. El mar nos rodea, no alcanza, pero no se flaquea. Hay confianza, se logra la tarea, se avanza. Cuando se rapea, hay enseñanza. Pero tengo una idea y quiero cambiar las circunstancias. Quisiera improvisarte un poquito. A mí en la población me dicen Robertito. Cuando chiquitito era maldito. Me gustaba saltar los muritos. Tenía que sobrevivir. Mucha gente me podía maldecir. Pero yo quería ser feliz. Por eso hoy en día yo estoy aquí. Periodista, yo no quiero ser artista. Te voy a dar mi punto de vista. Como Nelson Mandela O como el consejo que me dio mi abuela Que vuela, que vuela en los cielos Porque aquí yo te tengo el consuelo Yo sigo rapeando, compañero Aunque estés estirado en el suelo Bueno, tremendo, tremendo, Roberto Increíble, increíble Wow, créame que es difícil no emocionarse Al escucharte porque eres muy talentoso Pero además, el contenido, wow